Hay pan, pan, hay vino, vino Sobre las cartas de la mesa ¿Para qué cazó esos pájaros? ¿Para qué? Ahí tenían una jaura Con abrido y ese El problema es que la deuda Es como la faropa Al principio es rica Pero después te mata Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Si esta copa es de leche Te la tomaste toda Te la tomaste toda, chingüengüenza No sabes ni hablar, brutos Vayan a estudiar Acaba de cortar la electricidad Porque metiste un cuchillo Y después quedó sacrificado, loca Agua y rinco Ayúdame que morir ¿Cómo están, compatriotas? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda esa felicidad? Twitchera, esas ganas de hacer grande a la Argentina Me informan que se escucha como el orto En la transmisión por Twitch Pero sepan que lo preferimos así Eso no es un error Es como queremos que se escuche Nosotros queremos máxima dificultad Para probar la verdadera fidelidad de los oyentes Porque un programa fácil de escuchar Lo escucha cualquiera Pero uno que te desafía Uno que te exige como oyente Tipo, la concha Esto me está lastimando O sea, Maga tiene que terminar Y vos tenés que estar con los oídos sangrando Donde es tipo Si no, no hay grandeza Si no, ¿qué es esto? ¿Qué es la metro? Esto no es la metro Esto es una prueba Nosotros al principio ponemos todo el bardo para filtrar Para que el desprevenido El que cayó por casualidad Y agarra y dice A ver que está acá Y escapa, sale Y el que sabe se queda El que sabe dice Es ahora Hay que aguantar Hay que poner Hay que sufrir Para acceder a la máxima verdad A la máxima ciencia A este espacio Este espacio en el que nos encontramos todos los lunes ¿Para qué? Para hacer a la Argentina grande otra vez Es un espacio que necesitamos Es un espacio que nos hace bien Que nos ordena la semana Es un espacio Es, lo hemos comparado la vez pasada Es como terapia Para nosotros es terapia Nos encontramos Ordenamos nuestra lógica y nuestra secuencia Y al igual que terapia Siempre te tenés que llevar algo Este es un concepto interesante ¿Vieron la gente que va a terapia al pedo? Dejen Cuando vos tenés una sesión de terapia Y no te aportó nada Tipo terminó de decir ¿Para qué hago esto? Dejá Siempre la terapia tiene que dejarte algo Un concepto Lo mismo con maga El día que ustedes escuchen un maga Mirá, me la estoy jugando, eh El día que escuchen un maga Y maga no les dejó nada Tipo terminó Y no adquirieron verdades No adquirieron fineza No adquirieron ciencia Ese día dicen Che, este programa terminó para mí No tengo más nada que hacer Yo hoy hicimos una difusión modesta Yo hoy ni puse el enlace La gente me dice Pero pon el enlace Pon el enlace Ni lo puse Que vengan los que lleguen Los que estén Los que traspasen las pruebas hercúleas Que ponemos desde el Estado Nacional Para disfrutar de un producto indisfrutable Eso es lo que estamos haciendo acá Junto a Dai En los controles Diana La furia Diana es su apodo La furia le dicen Flor nuestra productora Y Martu en Twitch Que ya la conocieron la vez pasada Y ahora va a estar ahí Ponchando cosas Con los dedos al máximo nivel de velocidad Todo eso vamos a estar haciendo hoy Todo eso En este espacio que tenemos Este santuario Este templo Que protegemos Cada lunes Lo protegemos Y es un lunes Saben que está fresco el tema cierre de listas Listas Mirá Primera verdad De la jornada Vamos a arrancar así Porque me interesa Creo que en la cuestión listas Podemos hacer algo transversal al programa Y sobre lo cual podemos ir dialogando Ir y volver Ir a distintos conceptos Primera verdad De la jornada Ningún cierre de listas Es tan malo ¿Qué pasó? Ustedes dirán ¿Qué? No Esto es una mierda No aprendí nada No está diciendo nada No, no, no Porque hay más Hay más Primero y principal Me escribieron mucho Tanta gente indignada Tipo Hablá del Cierre de listas de mierda ¿Qué listas de mierda? Listas de mierda Todos así ¿Viste? Permítanme decirles Por favor acá Saquémonos las caretas ¿Sí? Voy de vuelta Esto no es la metro ¿Eh? Si vos llegaste hasta acá Significa que Que ya estás mal Digamos O sea Ya estás filtrado a un nivel Ya estás rebajado Con vidrio molido Si vos llegás acá ¿Entendés? Entonces tu percepción No es normal Y tampoco importa tanto ¿Qué es lo que trato de decir? Nunca Nadie En la historia De un cierre de listas De una elección legislativa Vio 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 un cierre de listas Y dijo ¡Qué cierre hermano! ¡Qué listón! ¡Qué Juan Carlos Listingson! ¿Cómo quiero votar Esta combinación arbitraria De roscas internas Y pujas de poder De pequeños sellos de goma? ¿Cómo? ¡Brandoni man! ¡No! Estoy acá Nunca pasó No son tan importantes ¿Saben cómo reacciona Una persona normal A las elecciones legislativas? Así ¿Qué? ¿Vieron? Va de vuelta En cámara lenta ¿A quién vas a votar? ¿Qué? Así reacciona Una persona normal La gente normal No ustedes No las 530 personas Que están acá En Cristina sí Me dice Pero vos sos boludo ¿Qué difícil hacer Probar con ustedes? El 90% del mundo No sabe que hay elecciones Este año Quizás el 90% Mucho Pero la gran mayoría De las personas No saben que hay elecciones No les importan Las elecciones legislativas No calientan a nadie Estas elecciones Que es un fenómeno Que está pasando Con casi todo este año No fue La Copa América Menos presentida De la historia Es el año electoral Menos electoraloso De la historia Son las olimpiadas Menos olimpiadosas De la historia Todo Todo tiene Todo tiene bajo decibel Este año Un poco por la pandemia Otro poco por el deterioro Normal de la sociedad Otro poco porque no hay futuro Y todos vamos a morir O sea Hay una combinación De esas cosas Que genera un particular Desasosiego Justamente por eso Existe MAGA Para volver a restituir Ciertos valores En la sociedad civil Y volver a potenciar La gran Argentina potencia Que surgirá De nuestras cenizas Pero lo que trato de decir Es No es tan importante Como crees ¿Entendés? O sea Cuando hubo ese cierre de listas Y decís Oh no Que malo Que se te cierre de listas Te importa vos Porque te cagaron ¿Entendés? O sea Porque Y dejame decirte algo El candidato verga Que vos estabas militando De tu orguita Del orto Tampoco iba a cambiar La composición de la lista ¿Entendés? O sea Si de los Cinco legisladores Centrables Que tenés por distrito Metían A A ese chupasangre Al cual vos Le estás entregando Tiempo Guita Esfuerzo Y juventud Todavía no te diste cuenta de eso Pero ya te vas a dar cuenta A que vos le estás Así Así Le ofrendás a un candidato Random Que por ser Hijo del primo Del sobrino O por quedar En algún lugar En la CTA Vos tenés que Rendirle pleitesía No va a cambiar La composición de la lista Si lo cagaron A él O a tu orga La lista Difícilmente sea Mejor O peor Ningún cierre De listas Es tan determinante Sobre todo En una elección Legislativa Más en estas dimensiones Con estas aclaraciones Y las hago también Porque Porque vi mucho Yo creo que se espera Muchas veces De cierto peronismo En el cual creo Que me perciben ahí Como cierta molestia ¿No? Con la En particular Hablo del distrito La ciudad de Buenos Aires Pero esto es aplicable A muchos lugares Vieron que Santa Fe Está rarísima la cosa En Santa Fe Hay un Rosy loco Plantado contra todo Contra Perotti Jugándosela ahí Inmolándose Por una suerte De cuquismo Sin representación En Córdoba Tenemos siempre En Córdoba Le pasa algo parecido A lo que nos pasa En la ciudad de Buenos Aires A los compañeros Y compañeras de Córdoba Del frente de todos De Córdoba Les pasa que Son listas Atención a esta tesis Hay que tener cuidado Cuando la lista Que vos armás Parece perseguir Más el objetivo De ser Identitariamente idónea A lo que vos querés representar Que querer ganar ¿Se entiende lo que digo? Va de vuelta Va de vuelta Las listas Se tienen que conformar Para ganar ¿Sí? Eso es así Porque parece Nueva elección Es para ganar Cuando vos Dejaste de armar La lista Para ganar Y tu lista Empieza a parecerse A una autorrefrendación Ideológica Estás pifiando ¿Sí? Al menos Esa es La verdad No Iba a decir mi opinión No Esa es la verdad No es mi opinión Es 100% así Boludo Y eso pasa en muchos lugares Eso pasa en muchos lugares Y eso Mirá Acá Vos tranqui Esto me interesa Vos tranqui En Córdoba Queremos ganar Pero Schiaretti No quiere arreglar Vos tranqui Perdón que te use de ejemplo En Córdoba Queremos ganar Pero Schiaretti No quiere arreglar ¿Por qué Schiaretti Tiene que arreglar con vos? ¿Por qué la persona Que gana Está obligada A ir a buscar algo Que objetivamente No necesita Para ganar? ¿Se entiende el planteo? Porque eso Me hace acordar mucho Yo milité En espacios marginales Y yo me acuerdo Yo me fui De uno de esos espacios Porque este espacio No me gusta hablar mal De espacios donde estuve Y esto no es hablar mal Del espacio Yo de cada lugar En el que estuve Aprendí muchísimo Aprendí muchísimo Marto Si la transmisión falla No te preocupes Está la cámara acá titilando Así que se está volviendo loca Acá la cámara Ya creo que ni siquiera sos vos Lo que le decía es Durante mucho tiempo Yo milité en lugares Viste Más margineta Más esto Más lo otro Y de uno en particular Me fui Y esto insisto Sin hablar mal Porque yo de cada lugar En el que estuve Aprendí Y aparte no me gusta Esa cosa de la fe del converso Del que trata de exagerar La contraposición De los lugares En el que estuvo Como para limpiarse Viste Las bolas Las bolas Yo banco Absolutamente El paso que cada uno Necesitó hacer Y no juzgo La procedencia ideológica Les voy a contar Mi experiencia nomás En un lugar En el que yo estaba Era un lugar Que tenía mucho Desarrollo teórico Vista al respecto De lo que quería ver En el mundo El proyecto de país La idea de Una izquierda nacional Popular Una determinada orientación En modelo productivo nacional Un montón de cosas Buenísimas Viste Súper lindas Pero lo que agarraban En un momento Habían llegado Como al desarrollo teórico De un gran frente Nacional y popular Que había que conformar Convocando a todos Los actores del arco Nakampop Y que se yo Y yo me acuerdo Que estaba debatiendo eso Ahí con mis compañeros Hablo con amor De estas discusiones Y yo recuerdo Haber formulado Che Pero este espacio Ya existe Se llama peronismo O sea Está ahí O sea Literalmente O sea Todo lo que estamos acá En nuestra ronda Intelectual y académica Describiendo Todos los casilleros De lo que acabamos de escribir Se llama peronismo Ya existe Y está ahí Tipo está acá al lado Y no es que no nos dejan entrar Podemos ir ahí Cada vez que querramos ¿Por qué? Creo que en ese momento Le decían Me encaso Esa fue la época Cuando yo me fui Me encaso Por una suerte de acrónimos Yo recuerdo que lo discutíamos Viste Y decíamos Che No porque acá Tienen que tener estos componentes Literal boludo Yo dije Che ya existe Esto que describen Ya existe Y está ahí Y aparte Ojo Obvio Porque la tesis no era Si esto existe Yo voy a ir ahí No, no, no Todo este gran arco Tiene que venir Y encima encolumnarse Atrás mío ¿Entendés? O sea vos en un aula Así en la facultad Dices Lo tengo He desarrollado La tesis integral Del campo nacional Y popular Estoy listo Para dirigir A las masas A su auténtica Autopercepción De sujetos revolucionarios Claro Y si no quieren ir ¿Qué haces boludo? Porque Si eso ya existe Ya está encausado ¿Por qué carajo Tienen que hacerte caso? ¿Entendés? Boludo No son todos Lenin No son todos Lenin Que estaba Medio enfermo Ahí en Siberia Escribiendo cartas Y por algún motivo Le dan bola Al pelado sociópata ese ¿Entendés? No siempre va a salir Esa fórmula Y si vos estás ahí Y decís tipo No, acá Yo describí ¿Viste? No, no, no Lo que corresponde Es ir allá Y bueno Yo me fui en ese marco De la discusión Yo agarré y dije Che, loco Estoy tan de acuerdo Con lo que postulamos acá Tan de acuerdo Que creo que hay que ir Y hacerlo Creo que hay que ir Al peronismo Somos peronistas Yo soy peronista ¿Qué estamos discutiendo? Y después me fui Y después Terminaron todos En el mismo lugar que yo Y ahora resulta Que encima te cuentan Que es ser kirchnerista ¿No? Porque también eso Viste Che, vamos para allá Y ahora tipo son No importa Ahora son todos Más cuca que cuquín ¿Viste? Igual está bien Vuelvo acá Pero quiero volver A este ejemplo de Córdoba Quiero volver A este ejemplo de Córdoba Que decían Nosotros queremos ganar Pero Schiaretti No quiere arreglar ¿Qué es esa fórmula, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué Schiaretti Está obligado A arreglar con vos? O sea, yo soy Schiaretti Gano Córdoba caminando Construí junto de la sota Un peronismo a la cordobesa Soy indestructible Y viene una orga Que dice Pero Schiaretti Nosotros somos La verdadera identidad Nacional y popular Y Schiaretti dice Sí Bueno De una Vení a la lista Te doy el lugar Veinte No Schiaretti No acepto tu propuesta indigna Tú debes aceptar Nuestras condiciones Y dejarnos ganar No La política y correlación de fuerzas El tipo no te necesita Difícilmente Esté moralmente obligado A aceptar Me interesaba esta reflexión Esta reflexión como para abrir De todas formas Yo quiero dejarles nuevamente El número de siempre Once Treinta y nueve Treinta y nueve Ochenta y ocho Ochenta y ocho Para que manden sus audios Porque vamos a estar ponderando Mística en las listas Que eso es otra discusión Si tienen o no mística Yo creo que vienen flojas ¿Sí? Yo creo que vienen flojas Pero así como te digo que vienen flojas Me molesta un poco una posición De la ortodoxia De la ortodoxia del peronismo Viste que ahora es muy fácil Caerle a la lista de Cava Del frente de todos Es muy fácil Pero me llama la atención Que tampoco hay una propuesta superadora Tampoco hay una propuesta superadora Porque vos después los lees en Twitter A los peronistas de Perón Y sacan un punto Boludo en Cava Y me hacen acordar mucho A esa izquierda marginal O sea La ortodoxia de la ortodoxia Que me describe Cómo tienen que ser las cosas Y después no tiene un referente Para mostrar Es muy similar a esto Que le dicen los cordobeses Para con Schiaretti ¿Por qué está El mayor frente de votos? Que puede que no te guste Y hasta capaz Hasta estamos de acuerdo En por qué no nos gusta Pero no está obligado A darle cabida A un 1% Que quiere conducir ¿Se entiende? Así son las cosas Si nos gustan Si no nos gustan Si queremos transformarlas o no Eso pertenece a otra cosa Y es la política Yo con lo que Siempre discuto Es con la idea De enojarse con eso ¿Por qué te enojas Con lo que es? Son la regla del juego Y si vos no pudiste Generar una propuesta superadora Bueno Habrá que ver Porque esa lista Tiene más voto que la tuya ¿Viste? Tiene más voto que la tuya Vamos una tanda ahora ¿No? Porque me parece Que vamos con el tiempo Vamos una tanda Y a la vuelta Escucho los audios ¿Les parece? ¿Les parece bien? Vamos con eso Apertura Listas Mística en las listas Los quiero escuchar Listas con Mística Háblenme de sus distritos Háblenme de sus internas Háblenme de sus quilombos Tenemos que hablar también De la guerra contra las máquinas De los sexy niños guerreros De Boca y Bataglia De la lucha ¿Sí? La lucha de nuestro abanderado Pablo Pérez contra el dron Todo eso y más en este MAGA Vamos a llegar a Monatanda Y volvemos MAGA Lunes Hasta las 21 Por Nacional Rock Por ejemplo a mí Hoy pasó una situación En la vivienda No hubo internet Por largo rato Desde anoche Cuando llegué Bueno Toda una complicación Se generó La noche La noche Se abre sin vuelta atrás La frontera Cuando surge un problema De estos Ahora está todo atado Ahí Entonces me dejó Reflexionando Yo creo que en el futuro Los humanos También vamos a necesitar Cargarnos Cruzando los límites Marcados en mapas Que ni existen Cuando vayamos A algunos lugares Por ejemplo Donde no tengamos Wi-Fi Como vamos a estar Tan acostumbrados A usar Google Para preguntar todo Vamos a empezar A funcionar mal Nosotros también La frontera Martes a sábados De 0 a 2 Con Coco Frontera La frontera Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Estás escuchando MAGA Por Nacional Rock Franco Desde Córdoba Habla para MAGA Echaletti Está haciendo el literal A GOV Desde siempre Echaletti de la Sota Si, obvio No me gusta su peronismo No importa No pueden gobernar Todo el gorilaje Sidótico de esta provincia El gorilaje Venerio En el genoma De esta provincia Echaletti de la Sota Vieron como se hacía A la Argentina Grande Otra vez ¿Notaron Notaron lo agitado Que está este compatriota De las verdades Que está cargando? Las verdades pesan Las verdades Lo agobian Agob Agob De agobear Hacer a la Argentina Grande Otra vez Efectivamente Yo creo que hemos hablado Del peronismo A la cordobesa Y si no Es un temón Porque efectivamente De la Sota Mayor cráneo político Que es Chiaretti Que es Ahora está medio rengo Ese proyecto Pero bueno De la Sota En algún momento De su vida De su militancia De su Representación En sindicalismo Más conservador No en oposición A después la narrativa Que generó más El nestorismo A nivel nacional De la Sota Acertó en algo Y de la Sota Hizo exactamente Lo contrario A lo que yo postulaba Como de error Que es cuando vos Empezás a armar Las listas para Que ellas Te reflejen De la mejor forma posible ¿Se acuerdan eso? Me acuerdo por ejemplo Una lista Es de vuelta ¿Viste? Que se yo Siempre es el diario El lunes Y pegarle al derrotado Pero hubo una lista La lista por ejemplo Aníbal Sabatella Provincia de Buenos Aires Yo quiero Antes de que empiecen A putear acá en Twitch Antes de que empiecen A putear acá en Twitch Quiero decirles Que el responsable De selección Es Florencio Randazzo O sea el que tenía Que ir a provincia A Florencio del Randazzo El que se calentó Y dijo No, yo no me sumo Y el Viste Nunca las responsabilidades Son individuales Siempre tenés margen Pero nunca voy a olvidar Que gran parte Del legado del macrismo Fue esa decisión de ego Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cuestión Yo me acuerdo Que en la lista Aníbal Sabatella Había alguien Que postulaba Justamente para defenderla Bienintencionadamente Lo banco Y decía Claro Aníbal Necesariamente En tanto Su posibilidad De ganar Yo Que no se malinterprete No estoy diciendo Esto de ningún pedestal Yo en política Pifié siempre Y estoy tan en el barro Como cualquiera de ustedes Entonces lo digo un poco Para relativizar Algunos niveles de impacto Y daño Y otros para Obviamente decirles Lo que pienso Yo que creo Del peronismo A la cordobesa Que hicieron un peronismo A la medida Los cordobeses Después no sé Qué carajo importa Si ellos saben O no Que están votando El grado de autoconciencia El grado de Refrendación ideológica De lo que están haciendo Lo que se les juega En la boleta Si cada uno Mete la boleta Y dice No, no Yo acá Acá me doy cuenta Quién soy Esa cosa De la necesidad De refrendación ideológica Es muy de estar huérfano De identidades Boludo Es muy de política De estreno Es muy de necesitar Qué sé yo Es ínfimo El porcentaje De la población Que vota Para afirmarse A sí mismos Para dormir tranquilos Para quedarse tranquilos Y tranquilas De que hicieron Su porción De activismo Del día Me siguen Lo que digo Es personas Que culpa Culpa de clase Tienen ganas De ser buena gente Y entonces Para quedarse tranquilos Con ser bien Bien De izquierda Por ejemplo O bien De derecha Como para con los libertarios Va a vota Y se va a dormir tranquila Sin contradicciones Esto me representa Al 100% Yo creo que la política Tiene que intentar ganar Cuando vos dejaste De perseguir Ganar Algo está raro Y yo creo que Por eso hablo de Córdoba Con tanta liviendad Porque veo a los compañeros Del frente de todo Córdoba Muy similares A muchas cosas Que nos pasan Acá en Cava Que somos expertos En saber Que hay que hacer Y perder elecciones Después Como este mismo programa Tenemos clarísimo Que hay que hacer Y después no le ganamos A nadie Entonces yo me quedo Me parece muy clara Esa frase Viste la frase esa De compañero o compañera Que decía No nosotros queremos Ganar Córdoba Pero Schiaretti No quiere cerrar Es culpa de Schiaretti Schiaretti malo No nos deja ganar Viste ¿Qué es eso boludo? ¿Por qué está obligado? ¿Se entiende? En política En política Y en la vida En cualquier cosa De la vida De cualquier cosa de verdad Si te da Lo haces Es así Te gusta más o menos Pero si te da Lo haces Después Asumir las consecuencias Capaz gente que te odia Capaz tener quilombo Capaz se encana Pero si te da Lo haces Si no te da En tu medición Negociás condiciones dignas ¿Sí? Y si no te dan Condiciones dignas Ahí si te tenés que inmolar Y reventarlos en mil pedazos Y así ¿Sabés qué? Voy a prender fuego A lo carrió Si no te dan Las condiciones dignas Es Exploto el congreso No, pará Lilita No No lo hagas Lilita Explosiones Si no te dan Las condiciones dignas Explotás todo Pero esa fórmula universal ¿Viste? Te permite como Ordenar un poco El panorama Que se yo Y ahora vamos a atender A lo contrario Porque están nosotros Los maximalistas Los que saben Lo que hay que hacer La ortodoxia De la ortodoxia No, como vamos a poner Un radical En la boleta Del frente de todo Bueno, si Ponele, si No es lo que más me gusta Pero vos ¿Quién sos? O sea, en serio ¿Quién sos? Ya estás grande, boludo Ya ¿Cuántos años tenés? O sea Quiero decir Tuviste un cierto recorrido Distrital Como para decir Ya hay cierto punto En el cual Para seguir bardeando tanto Tenés que haber hecho algo O intentado También respeto Al que lo intenta Mirá, yo intenté Y me fue como el orto Bueno, está bien Lo respeto Pero los que Dicen que hay que hacer Qué sé yo No como nosotros Acá Que estamos haciendo grande A la Argentina No, no estamos meramente hablando Estamos haciendo ejercicios Ejercicios de máximo refinamiento En representación Quiero escuchar a algunos de ustedes A ver qué dicen De la mística de las listas Compañero, yo te hago otra pregunta ¿Está mal que del interior Nos rompa un poco Las pelotas La bajada de línea Porteña De cómo tienen que ser Las listas Cuando en Capital Federal El peronismo no gobierna Y no gana una elección Hace 157 años Y lleva a un radical Ahora al frente? Es una duda La pongo en consideración Mirá, a mí me parece Que tenés toda la legitimidad En el mundo No sé de qué distrito sos Y no sé dónde estás Porque según de dónde sea La respuesta es muy distinta ¿Sí? Si vos sos un militante De Gildo Infrán Yo no te puedo decir nada Decime vos cómo ganar ¿Entendés? Es complejo, boludo Si vos sos de Provincia de Buenos Aires Lo que medra un poco La porfiadía de tu retórica Súper, súper justa Es que vienen ganando porteños Hace años en la provincia ¿Entendés? O sea, está todo bien Pero los intendentes De la intendencia del no sé qué Tampoco ganan, boludo Viene un porteño y les gana Entonces, ahí qué sé yo Tenemos el análisis de la ambización Y lo digo como alguien que Cuando anunciaron lo de Kicillof Yo no la vi ni cuadrada Yo Kicillof dije No, cómo va a poner Kicillof Justamente con el mismo argumento Como diciendo Pero no tenemos alguien más porteño Y arrasó a Axel Ahí Yo ya lo dije Lo digo siempre Nada me gusta más que estar equivocado En política Si eso tributa a lo que son Mis intereses y mis objetivos O lo que quiero ver reflejado En el país Nada Porque otro de los problemas Otro de los grandes problemas De la política Es cuando te empieza a gustar más Tener razón Lo mismo Que ganar Yo prefiero ganar A tener razón Siempre Siempre elijo Me hace elegir entre ganar O tener razón Elijo pifiar todo Pero ganar Y salgo a festejar al obelisco No me importa nada Eh, vos sos el que decías Eh, eh, ganamos Aguante Santoro No me importa nada Yo quiero ganar, boludo Como todo lo que guía Nuestro norte Y nuestros propósitos Acá queremos ganar Acá queremos creer Acá queremos que nos vaya Lo mejor posible Pero esto no es solo de nosotros Eh, esto va para con todas las listas Cuando siempre los cierres de listas Son momentos súper enojados Pero reconozcamos un poco Un segundo ¿Quiénes se enojan? ¿A quién le importan los cierres de listas? A los mega ultra politizados Yo te aseguro Que a nadie le importa Si el referente O la referenta de tu orga de mierda Se quedó afuera De los lugares entrables en la lista A nadie le importa A nadie ¿Sí? Entonces Es complejo Porque cuando uno arranca militar Se le va la vida en eso Y se te va la vida En esa guerra santa ¿Viste? Y te inmolás por eso Es una etapa necesaria Yo la banco Pero después en cierto momento Es tipo Eh, pará ¿Quién la tiene atada? ¿Quién opina con tanta aliviandad? Luciana de Berizo Mi distrito es Buenos Aires Y para mí La lista con Goyán Tiene mística Eh, se parece un nono Todo buenito Que no hace nada Pero Se pelea con todos Goyán es re cabrón Boludo Tira frases polémicas Cada dos por tres Como El hombre es bueno Pero si se lo controla mejor Vos que te andabas peleando Contra las máquinas Oh Saludos ¿Qué ganas? ¿Qué ganas que tengo De pelearme contra las máquinas? Boludo ¿Qué ganas que tengo De pelearme contra las máquinas? Voy a hacer Ya que lo traes a colación Voy a hacer un breve comentario Al respecto de eso A lo que pasó Eh Con la ruin Eliminación De Boca Juniors A Libertadores Algo que no vi nunca En mi vida Quiero hacer un par de aclaraciones Porque voy a hablar de esto Y ya La compatriota que doy Que hablemos de fútbol Lleva a putear Los gallinas van a decir Uy, empezaste a llorar Todos, todos, todos Yo quiero aclarar Un par de cosas con esto Yo no soy de los que creen Que hay que hacer Una suerte de ONG Felices el fútbol Y que todos los clubes Se solidaricen de golpe Con Boca No creo eso Me parece lógico Que las gallinas me gasten Me parece lógico Que otros clubes Disfruten de esta Tamaña injusticia Como muchas otras veces Se disfruta De la injusticia En el fútbol Yo lo que quiero Es aprovechar Esta locura Porque Los boteros Ni hablar Pero yo sé Que tiene que haber gente De otros clubes Que hayan visto Lo que le pasó a Boca Y tienen que ser tipo Che, pará Esto no tiene sentido Pero no tiene sentido A un nivel que yo estaba viendo Y decía No puede ser Cuestión Si ustedes piensan De esa forma Lo que yo quiero hacer En mi disputa Contra las máquinas Es reclamar Escuchá Escuchá esto El legítimo Y humano Derecho a la injusticia Esto no es por lo justo Me cago en la justicia Me cago En la justicia Pero quiero Que la injusticia Sea humana Quiero humanidad En la injusticia ¿Sí? Esto sé ¿A qué me hace acordar? Me acordé ahora En la facultad de Derecho Ahí en Los primeros años Había un ejercicio teórico Que nos daban los profesores Que era ¿Qué pasaría Si Existiese un robot Una inteligencia artificial Que siempre resolviese Cualquier situación De la forma más justa posible? ¿Entendés? Si hay una deidad De una entidad Que nosotros erigimos Interpartes Y a la cual nos ¿Entendés? O sea Hay un robotulfio El robotulfio Este El robotulfio Agarra y siempre va a tener La decisión más correcta Correcta ¿Sí? Y la pregunta del profesor era Ustedes como humanos ¿Qué harían? ¿Firmarían El régimen del robotulfio? Porque vos decís Pará Objetivamente Es lo más justo Que nos puede pasar ¿Firmarían? Les pregunto a ustedes En Twitch Les pregunto a ustedes ¿Firmarían La gobernanza Del robotulfio? ¿Eh? Siempre es lo más justo ¿Eh? En todo En toda su vida Siempre es lo más justo Siempre tipo No, 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 no Están diciendo No sé No es tan fácil Ahora porque estamos Todos en pose Ya saben que vamos Contra las máquinas Pero si te agarro Más desprevenido Es justo Imaginate momentos De injusticia Hago concha al robotulfio Dice Martino Marta ¿Qué le pasaba? Pará, pará Es un ejercicio teórico ¡Muere! No, no, Marta Cuestión ¿Por qué esto pasaba En clase? Y se debatía Y yo en ese momento No lo tenía tan claro Porque yo agarraba Y pensaba Pero pará Siempre va a ser lo más justo O sea Pensá en situaciones De injusticia de tu vida Momento donde te cagaron Momento donde te cagaron ¿Eh? Viene robotulfio Y dice No Esto no puede pasar Y te da la razón Y vos decís ¡Wow! Robotulfio Guacho Son lo más O sea La verdad que Esto me hubiera sido terrible Y ahora estoy bien La herencia de tu familia ¿Te acuerdas de esa herencia? Por la que se pelearon Todos tus primos Tíos Todos se odian No se hablan más Vaya Aparece robotulfio Y dice Tranquilos Familiares Acá la proporción De herencia legítima Corresponde Y todos terminan Capaz enojados Pero justo ¿Sí? ¿Firman robotulfio? O no firman Robotulfio Bueno Acá uno dice ¿Sabes qué firmo? ¿Viste? ¿Viste? No es tan fácil Yo hoy me doy cuenta Hoy Después del partido de Boca Que la respuesta es ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca podés entregarte A robotulfio! ¡Nunca! ¡Nunca! Así arrancaron Todas las películas De ciencia ficción Distópicas De la historia De la humanidad Así es Terminator De verdad Así es Skynet No es con Arnold Schwarzenegger Viniendo a matar A Sarah Connor No Es el VAR Arrancó por el VAR Estaba ahí A la vista de todos Y nos empezamos a acostumbrar Oh a ver Pará Voy a ver si esto está bien O está mal ¿Qué? ¿Qué poronga es eso? Que me caguen los humanos Boludo Pero estoy harto Estoy harto De esa De esa entidad superior No pará Vamos a ver si esto ¿Qué mierda es eso? Convirtieron al fútbol En un juego de rol Calabozos y dragones ¿Por qué no se juntan Cinco gordos En un sótano Definir quién pasa la llave? Se juntan En un Dungeons and Dragons Sacan una carta Y dicen No Lluvia de sulfuro Para el mineiro Pasa River Es lo mismo Es lo mismo ¿Qué es eso De que definen En un lugar Intangible? Reclamo El legítimo Derecho humano A errar El derecho humano A que me caguen Quiero que me caguen Quiero que me caguen Quiero que me caguen Quiero que me cague El árbitro Quiero que me cague Carlos Carlos Me cagó Es offside Carlos la concha de tu madre Quiero poder decir Carlos la concha de tu madre Ahora ¿Qué es eso De que Carlos me dice Mirá negro Yo la veo como vos Pero acá el robot Robotulfio me dijo Que no Que no podés pasar ¿Qué es eso? ¿Qué poronga es eso? Yo creo que Sin lugar a dudas Acá se nos está jugando Lo grande Y yo sé que Históricamente Históricamente Nunca el antagonismo A la tecnología Le fue muy bien Seamos honestos Cada vez que hubo Un avance tecnológico ¿Entendés? Cuando inventaron La electricidad El sindicato De los prendevelas Y salían a romper Foquito de luz No les fue muy bien Medio que la tecnología Te come Yo sé que es difícil Yo sé que es cuesta arriba Pero hay que hacer Una revolución ludita De los luditas Convoco A una revolución Ludita Contra las máquinas Eso es lo que hay que hacer Y ahí sí Yo entiendo Que otros clubes Nos carguen Si a River Lo elimina el VAR Yo me voy a reír Voy a decir Ah los cagaron Que se yo Pero yo les juro Y les doy mi palabra Que lo que quiero Es que Robotulfio Saque Sus garfios Y sus engranajes De mi deporte Porque no puede ser Boludo Esto parece Una frase de Galeano Pero es un fútbol En el que ya no se pueden Gritar los goles Móntese un gol Y dice ¡Gol! Ahora es un gol Y es Recórcholis Ojalá Robotulfio Ratifique esta jugada Maravillosa Así es Yo vi el partido El otro día Estaba así Con una vena así Y lo observás Así es ver un partido Ahora No puedes hacer nada Y lo mejor Que te queda es tipo Santa Jugadorfia Ojalá El Robot Dios del VAR La ratifique ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? Tenemos que ir otra tanda ahora Pero ahora a la vuelta Voy a hablar un poquito más De listas Y voy a hablar Lo que hizo Boca después Porque estuvo muy bien Lo que hizo Boca Después si lo sabés Hay que ser muy boludo Para no darse cuenta Que lo que hizo Boca Estuvo perfecto No, sí, sí Lo digo así Porque después había tipo ¡Ay, qué vergüenza! No, lo que hizo Boca Lo que hizo Boca Fue por vos, River También, eh Así te lo digo Lo que hizo Boca Fue por todos nosotros Lo que hizo Boca Fue por el hombre Lo que hizo Boca Fue la escena La escena de Kubrick Space Odyssey 2001 ¿Sí? La máquina El monolito Rompiendo con los huesos Lo que hizo Boca Fue Cassini Cassini Destruyendo la máquina La máquina Así Así Reventando la máquina Eso fue Boca Boca luchó por el hombre Boca luchó por los humanos Así el patrón Bermúdez Tipo ¡No! ¡No! Eso hizo Boca Lo deberías agradecer Lo que hizo Boca Vamos a una tanda Ahora volvemos Lunes De 20 a 21 Maga Termina el día Lejos de casa Estamos en la luna Un viaje por la música Y la imaginación Estamos en la luna De lunes a jueves De 21 a 0 Con Tranquilando Grisel D'Angelo Y Agustín Camisa Estamos en la luna Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Los casurros Pablo ¿Qué haces con ese desodorante? Un experimento querido Ernesto ¿Ves estas gotitas de aerosol? No solo las veo Sino que También las vuelo Cuando hablamos Nos reímos Estornudamos Llenamos el aire Con gotitas como estas Elemental Mi querido Pablo Así se dispersa el coronavirus Igual que un aerosol El coronavirus Usa nuestros aerosoles Las gotitas que te dije Para ir de una persona a otra Por eso Si tu casa O esta escuela Están ventilados Baja el riesgo De transmisión del virus Avisale a tu familia Que en casa Dejen siempre abiertas Las ventanas Por lo menos 5 centímetros Y aunque haga un poquito Más de frío Así que abra las ventanas Y que a la segunda ola Te la lleve el viento Seguí cuidándote Radio y televisión argentina TELAM Contenidos públicos Sociedad del Estado Secretaría de medios Y comunicación pública Argentina unida Argentina presidencia Tomás Rebor Maga Lo que hizo Boca Y déjenme decirlo bien claro Fue una disputa En la guerra sagrada Por la humanidad Lo que anunció El profeta Pablo Pérez En aquella destrucción Del dron Viste que Pablo Pérez Lo dijimos ya La vez que lo hizo Lo dijimos Viste que Pablo Pérez Es un tipo raro Pablo Pérez Está conectado al infinito Pablo Pérez A veces hace cosas Que en realidad Pablo Pérez Es como esas películas De un tipo viajó Tantas veces en el tiempo Es como el efecto mariposa Pablo Pérez Está acá En el 2060 Y en el 2010 Al mismo tiempo Entonces cada tanto El chão conecta Y él viaja Dentro de sus psiquis Es como Wolverine en X-Men Días del futuro pasado Mirá el nivel de referencia Así es Pablo Pérez Y Pablo Pérez Viajero intertemporal Destruyó el dron Cuando tuvo la oportunidad Se le apareció un dron Y lo destruyó Y ahí la gente se rió Ja ja Pablo Pérez Pablo Pérez fue un profeta Pablo Pérez Es el profeta De la guerra contra las máquinas El que anunció La llegada del robot Todos estaban mirando Viste Los robots domésticos Los robots domésticos Son unos boludos No te hacen nada Son unos capos Son lo más Te limpio los platos amigo No de nada robot doméstico Es el número uno El robot doméstico El enemigo es el bar boludo El enemigo vino por ahí ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Ya podés definir todo un partido Es como la liga master boludo O sea Vos ponés las variables Y el partido se juega En una computadora Que calcula el resultado Uy perdí Uy casi Estuvo tan cerca El robot dijo que jugamos bien Pero chupame la pija ¿Qué carajo estamos hablando? ¿Qué carajo estamos hablando? Hay que destruir la máquina Y lo que hizo Boca Está perfecto Y lo saben Hubo muy pocos boludos Que salieron a decir Qué vergüenza Pero ¿saben qué me gustó a mí? A mí me gustó Y yo lo vi Porque vos sabés Cuando algo es repudiado Cuando algo es aceptado Y hubo un nivel de Ahí yo vi la solidaridad En el fútbol argentino Hubo un nivel de complicidad Con lo que pasó con Boca En el mejor sentido De la complicidad El sentido bondadoso De la palabra complicidad Hubo un nivel Donde yo vi Al resto del club Como diciendo ¿Sabés que sí? Porque los que salieron A repudiar Fueron boludos Fueron más el Son gente que igual No les gusta No les gusta la mística La gente que salió a repudiar Son refutadores de leyendas No entienden Lo que estaba pasando ahí No entienden Lo que se jugaba ahí Vieron violencia Ay, violencia Violencia Pero la gente Que sabe lo que se estaba jugando ahí Vio eso Y dijo Macho, está perfecto Y algunos con su silencio ¿Eh? Y otros Después de todo el desmadre Como diciendo Lo que Que te anulen dos goles Tres goles no eran igual Pero que te anulen dos goles Lo dijeron boludo Y yo lo vi Y lo banco Y lo que hizo Boca Permitió un renacer Yo cuando terminé ese partido Estaba destruido Destruido de una forma Que no estuve nunca ¿Eh? Sí, me escucharon bien Dije nunca Y yo sé lo que involucra nunca Ya sé la fecha Que me van a recordar Nunca Porque nunca sentí Ese nivel de impotencia Sentí otras impotencias ¿Quién no conoció Que el equipo que uno quiere Que uno apoya Que uno ama Pierda Y vos decís No, hijo de puta Es toda una gama De frustración Es increíble Pero Yo no había conocido Que un robot Me deje afuera O sea Me hizo dejar de creer De verdad Todos los amigos Con los que hablé Esos días De verdad Perdón si no les importa esto Pero de verdad Yo les decía Es como que no Ya no hay sentido O sea De verdad no tiene sentido ¿Cuál es el sentido De volver a competir? ¿Qué haces? O sea De verdad no puedes hacer nada Sentís como una impotencia Una impotencia Como especie Boludo Por eso digo Que es una guerra Contra el robot Soy impotente Frente a la máquina Que yo creer Me están cargando Prendámosla a fuego Desenchufala Boludo ¿Qué sé yo? O sea ¿Por qué eso Me está diciendo Cómo vivir? Me agarró así Todo el anarquismo Del siglo XX De una boludo Yo creo que hay que hacer Una revolución ludita Es muy difícil La cancha está inclinada Pero yo definitivamente Soy antivar O sea Sin lugar a dudas No quiero No quiero Quiero que me cague Carlos Quiero que me cague Carlos Quiero que Quiero que lo compren a Carlos Que lo sobornen La cosa sana Y que me cague Que me cague En decisiones divididas Que me cague en la cara Que me cague un hombre Que me cague un humano Que me cague alguien Que va a usar esa plata Y se va a comprar algo lindo No quiero que un algoritmo Me cague Por algún tipo De placer sádico ¿Por qué nos caga? ¿Qué les entiendes? Quiero que me cague Carlos Esa es un poco Mi premisa Y la verdad Que lo que hizo Boca Fue espectacular Y nosotros Solo lo pudo hacer Boca Solo lo pudo hacer Por lo mismo Que venimos señalando En Maga Desde que analizamos No solo a Juan Román Sino a Boca Predio Lo pudo hacer Porque está en marcha Una lenta reconstrucción espiritual Una reconstrucción espiritual Cuyos frutos No van a ser inmediatos Pero que están Son innegables Boca reaccionó Con la identidad De un cuerpo homogéneo No como algo que se disgrega Y lucha ¿Vos sabés lo que es eso hermano? El consejo del fútbol Agarrándose a las piñas Con vos Luchando contra la máquina ¿Sabés lo que es eso? Marcos Rojo Agarrando un matafuego Esa es la escena Es Kubrick Hay que agarrar la foto De Marcos Rojo Y ponerle La música de Odisea En el espacio Para destruir al monolito ¿Sabés lo que vale eso? Que te dejan A todos afuera Y Bataglia arma Un ejército De sexy niños Como la guerra paraguaya Les pintaron barba A los de Boca Como los paraguayos Espero que termine mejor Que esa experiencia histórica Pero un ejército De niños Le pintaron barba A Barco le pintan barba Para que parezcan Para que intimiden Un ejército De niños Comandados por Bataglia El más ganador Tiene más copa Que dos clubes juntos Bataglia Y Boca Se planta Con un ejército De niños Con el consejo Celebrando De los palcos Hermoso eso que pasó Es hermoso Y eso lo podés construir Frente a un enemigo común Por eso son tan importantes Los enemigos también En este caso El enemigo es el robot El robot contra el humano Yo no espero Que lo devuelvan De otros clubes Entiendo Aparte Siempre es disfrutable Que caguen a Boca Siempre es disfrutable Que caguen a más grandes Yo comprendo eso Desde los que más te molesta Entonces Que lo caguen una vez Yo entiendo eso Yo entiendo eso Pero sabés que lo que se juega Es más grande Lo que se juega Es la especie Me interesa escucharlos O no Si no quieren no ¿No? La interna de Santa Fe Es lo más parecido A una fiesta swing Esa de intercambio De pareja Pero Corte que Es No, no, no Yo con este no Entonces agarraron Y se fueron a dos casas Como lo lindo Que era ir a un boletín Un boleta única Pero bueno Locura total Sí, sí, sí Lo de Santa Fe Es un caso aparte Habría que analizarlas Más por separado Esas Mándame otro Buenas Te habla Franco ¿Qué haces Franco? Yo pienso que las listas Del frente de todos Son Bilardismo Puro A ver Te sirven para ganar No para mucho más Pero lo importante Es el resultado ¿No? Este Por eso se aleja Se aleja mucho De lo que es La solemnidad Y el sectarismo Peronista Bueno Yo no las Siento tan así A priori Pero Ojalá boludo Me gusta Me gusta Elijo creer en vos Elijo creer en vos Pasame otro Reward Compatriotas Buenas noches Yo no milito Ninguna orga Así que en eso No tengo quejas No sé quién podría Haber sido el candidato Pero la verdad Que para Provincia De Buenos Aires Tolosa Paz y Goyán Tienen menos mística Que yo Necesitamos alguien Con más mística En ese territorio En la madre De todas las batallas Como dicen Bueno Hay que ver Viste Que se yo A veces la mística La mística La fórmula Es la siguiente Solo Con mística No alcanza Pero sin mística Es imposible Esa es la fórmula Y hay Yo veo Niveles de mística Bajos en general La El epítome de eso Es la lista Por favor Lo que me estaba riendo Viviendo para acá Esa Esa lista interna Inexplicable De De Brandoni En Cava Que es como una más De junto No sé Porque no sé Qué pasó ahí Aparte debe haber sido Una boludez Por la que no arreglaron O sea Me la juego que es Debe ser medio contrato Boludo Medio contrato En la legislatura Que no arreglaron Y armaron esa forrada Que la lista La lista son los Anti-Avengers Boludo O sea La foto esa es impresionante Por favor Mírenla Si la tienen en algún lado Por favor Mírenla Porque todos Todos tienen cara De no estar ahí De no saber Por qué carajo Están en ese lugar Hay una suerte De enigmático Doctor Who Abajo O sea Es fascinante Es Es la antimateria Boludo Es tan poca La mística Que tiene Que de verdad O sea Da toda la vuelta Y termina siendo Una suerte De supervillano Porque es como una Es una suerte De espacio negativo Esa lista Esas Esas son el tipo De cosas Que en el cuarto oscuro Puedo llegar a votar Por ejemplo Esas son las cosas Que yo llevo ahí Y agarro y digo Veo esas caras Y digo ¿Qué mierda es esto? Bro ¿Qué está pasando? ¿Por qué alguien En el mundo Votaría esto? Nadie Nadie lo puede votar Es imbotable Armaron una lista Imbotable Boludo Y me vuelve loco Esas cosas Me confunden Me alteran La confusión Es un gran criterio Para las listas Pero Yo te banco Lo que decís Hay algo No solo en provincia Hay algo De baja mística En general Pero bueno Es un ciclo Son tiempos Son tiempos Medios chotos Y al mismo tiempo Así como son tiempos chotos Vas reconstruyendo Grandes victorias Basta con ver Lo que está pasando En los Juegos Olímpicos No estamos mojando Pero ni una Creo que tenemos Un récord nacional De antimedallas Somos uno de los pocos países Que no ganó nada todavía Nada Ni cerca Hay quienes teorizan Que para que te vaya bien En los mundiales Tenés que irte muy seco De las Olimpiadas Antes De los Juegos Olímpicos Acá saben Que queremos creer Así que Anotamos Todas se anotan Todas se anotan A ver qué pasa Esperemos que tenga que ver Con eso Hay quienes dicen Que la escaloneta Consumió Los tanques de magia De la República Argentina Y los atletas olímpicos Llegaron en cero Llegaron secos ¿Sí? Hay quienes dicen Que estamos pagando Los efectos de la pandemia Yo creo que también Hay algo de política de Estado Que hay ahí que revertir En serio Lo digo Santi Maratea No puede pagarte Un pasaje Para una delegación olímpica ¿Eh? Y esto no es por Santi Maratea De hecho En este caso Boludo La verdad Bien por Santi Maratea ¿Qué sé yo? Me cierra el orto Santi Maratea Con sus colectas del culo Y diciendo que vota Al frente de izquierda La verdad Si el chabón está haciendo Que la Argentina Vaya a países A crecer Y junta plata Para gente Loco Bien por Santi Maratea De hecho Bien por el trotskismo Que mojó Santi Maratea Deberían encabezar La lista Santi Maratea Pero ahí tenés ¿El trotskismo está pensando En ganar? ¡No! Está pensando En refrendarse Ideológicamente Como en muchos lugares El frente de todos Así que tampoco No burlemos tanto Entonces Si el trotskismo Quisiera ganar Si el trotskismo Se pusiera vilardista Va con primer candidato Diputado nacional Santi Maratea Fit Explosiones Si yo laburo algún día Con el trotskismo Te veré infame Un final horrible Viste Todo derrotado Estaría ahí Con mis compañeros Trotskistas Y le diría Loco Pongamos a Santi Maratea Era por ahí Boludo Candidatazo del trotskismo Vuelvo Santi Maratea No puede pagarte Pasajes a atletas olímpicos Es un bochorno Es un bochorno De vuelta Solo un idiota Cree que en los Juegos Olímpicos Se juegan Deportes exóticos Oh si El deporte Del pato danzante No 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 Vos te estás jugando Tu grandeza nacional Fijate el abordaje Que han tenido Todas las grandes potencias Todas las grandes potencias Se miden Es la forma no bélica De medirse Con otros países Es así Es así Desde la antigüedad Es tipo Che paja Ir a la guerra ¿Por qué no competimos En esta cosa rarísima Y el que gana Es un poco mejor Que el otro Es así boludo Es la línea cubana ¿Por qué? A ver ¿Por qué Cuba Durante tantos años Se banca como se banca Y con todos los problemas Con toda la crítica Que uno le puede hacer ¿Por qué vos le decías Estás cagado de hambre No tenés papel higiénico Cubano Cagón Así De repente Venía un cubano En lucha libre Y te recagaba piña ¿Por qué te quedas tipo? Uy Bueno Tanta hambre no tiene Está bien alimentado el cubano Te recagó a trompadas Che El cubano nos cagó piña Por dos años No lo podés gastar O sea Por dos años Es tipo Pasa un cubano al lado Y decís Che ¿Todo bien? Boludo Ahí Ah sí Buenísimo Cuba Es así boludo China La otra vez Que se alertaron todos Con la trampa de Tucídides Como sube y enfrenta Viste a Estados Unidos ¿Dónde se mide? En los Juegos Olímpicos Hermano Es así No hay proyecto nacional Si vos no agarrás Y gastás una bocha de guita ¿Cómo si no gastaran guita En pelotudeces? Una bocha de guita Una bocha de guita En deportes Bocha de guita En Juegos Olímpicos Hay que mandar todo Y Santi Martea No puede pagarte nada Porque es un bochorno Hay que competir en todo Y hay que destruirlos Y así después No te pueden gastar Esa es la única línea Admisible En términos geopolíticos Para con los Juegos Olímpicos Hay que ganar en todo Hace a tu grandeza nacional Como el fútbol De lo último Que se trata Es de un deporte De lo último Escuchamos Buenas Rebord Creo que hay una cosa Que a la Argentina Promedio Le importa menos Que las elecciones Legislativas De este año Y son las Pasos Legislativas De este año Pasos Pocas cosas Le pueden dar Más pasos No, no se entiende nada Aparte No se entiende nada A la ciudadana De a pie Que las pasos Legislativas Acá Tomás Patanes Sugiere Rebord Laburá un rato Antes de hacer los programas Dale No Escuchamos otro audio Hola Buenas noches Rebord Toda la gente De la radio Todos los compatriotas Que escuchan más Sí Acá Santiago Y yo sé que hoy Probablemente Hablen de las listas Ajá Pero yo creo que también Tenemos que abordar El tema de los Juegos Olímpicos Todos los argentinos Que están intentando hacer A ver Eran de la Argentina Otra vez Sí Y esta polémica teoría Que dice que Argentina no tiene que ganar Ninguna medalla olímpica Para que Luego Gane el mundial El año que gane Está circulando Eh No sé Vale la pena el sacrificio Saludos a todos Saludos Compatriota Me agrada Vieron cuando uno Ya tiene sus preocupaciones A mí me gusta mucho eso La sintonía espiritual Que se forja con estos encuentros Cómo vamos observando Las cosas parecidas Y decimos Para, para Esto es para hablar los lunes Esto el lunes lo quiero charlar Esto quiero ver Qué pasa con esto el lunes Los escucho Compatriota Hola Rebord Acá arroba Agob5 Agob5 No sé de qué es el programa de hoy Pero fui vacunado Con la segunda dosis Por el Consejo del Furbo Hoy más que nunca viva La Santa Trinidad Bóquense Juan Román Riquelme Grande Agob5 Grande Me encanta que mandes Sabios así Es un gran recurso El que acabas de inventar Compatriota Viene ahí que tenés la segunda dosis ¿Cómo tenés segunda dosis? ¿Con quién estás entongado? Ya fue igual Vacunatorio No pasa nada Había que esperar una semana Nada más Che Quiero destacar el laburo De Arroba Agob5 En redes El loco En Twitter La rompe O sea Sigan a ese compatriota Porque está siendo grande la Argentina Es como Maga 100% Barraní El psicópata Que se graba todos los programas Y los sube a YouTube Suerte grabando este Quiero ver cómo carajo hace Quiero ver cómo hace para grabar este Suerte Que a veces la ponemos más difícil Te estamos probando Pero esa gente La verdad que Tiene un nivel de dedicación Boludo Agob5 Hace mejores editados Que lo que hacemos nosotros El chon te saca un edit Todo tocado Es impresionante Es una persona comprometida Pero porque tenemos una causa Viktor Frankl Después de resistir En los campos de concentración nazi Acuñó una frase Citando a Nietzsche Si no me equivoco Quien tiene Por qué vivir Soporta Cualquier como Va de vuelta Dai ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La furia Dai ¿Te sorprendí? ¿Te sorprendí? Yo siento de memoria ¿Qué pasa Dai? ¿Querés decir algo? Hablar micrófono ¿No? ¡Ajá! Va de vuelta para Dai Ahí en los controles Quien tiene por qué vivir Soporta cualquier como Lo dejo pensando Lo dejo pensando Voy a escuchar un audio más Y me voy Rebord Sí Es que en realidad Es una mentira Y la injusticia La siguen dictando humanos Y si no Que le pregunten A alguien Si alguna vez En el PES O en el FIFA La máquina Cobró mal Un Offside No, no, no No, perdón No Este es un Vos no sos real Esta Es difícil detectar A los falsos humanos Esta persona Que acaba de mandar un audio No es real Perdón, eh Pero te detecté Sos un robot Y sé que están Entre nosotros Hijos de puta Sé que están, eh Y ya los aprendí a identificar Vos sos un robot No vas a pasar acá, eh No, no, robot No vas a pasar No vas a pasar acá, robot Los robots Usan estos argumentos Usan estas brujerías Tipo No No es el VAR No es el VAR Es la implementación Falso, boludo Es 100% El VAR Me cago En algo Que teóricamente Funciona muy bien Y después no podés implementar El socialismo, boludo No, sí, boludo Acá en los papeles No sabés Mirá, repartimos acá Los medios de producción No sale, boludo No sale Capaz no sale Porque alguien se opone, eh Capaz no sale Porque alguien lo está financiando Pero no sale A los fines prácticos No sale Entonces Estoy harto de teorizar No quiero una puta teoría más No Vengan con las máquinas No vengan con las máquinas El PES Fueron los infiltrados Nos dieron PES Nos dieron PES Yo consumí PES Hace años que vienen tratando de infiltrarse La persona que dice La persona que dice No es el VAR Es la implementación Es un robot Detéctenlos Y persiganlos Estoy sin tiempo, gente Pero como siempre Muchas gracias por estar del otro lado Por bancar acá En nuestras transmisiones Que los desafían día a día Gracias a nuestro equipo Gracias al Estado Nacional Gracias a sus impuestos Gracias a los AGOV De todo el país Que registran los movimientos metafísicos De nuestra patria Gracias al chat Gracias, eh Me hace Sí, acá Hypnopug Hypnopug ¿Por qué se pone ese nombre? Este programa tendría que durar Dos horas mínimo Y bueno Es así Por ahora tenemos una trompada en la cara Te vas con la cara llena de verdades Y reflexionás Nosotros nos vemos el lunes que viene ¿Sí? Sí, sigamos hablando Porque es un programa permanente Nos encontramos en redes En lo que sea Y ahora En plena revolución ludita Contra las máquinas Chao, gente Chao 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 Chao